¿Cómo estás? Bien. Bien, chévere. ¿Cómo estás tú? Tranquilo, tranquilo. Fue un frío de lacón ya. ¡No! Enfría, ¿no? Enfría, ¿no? Sí, sí. Enfría, enfría, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, esto es parte del fútbol. En lugar lo pasamos siempre en Perú también, ¿no? O sea, juega en altura y todo, así que tranquilo. Sí, hoy arranca con sol, con calor, realmente con calor. Hay que ponerse bloqueador. No sé si te pusiste y termina así. No, no, ya para qué. No, no, no tengo nada. Ya, ¿qué voy a hacer ya? ¿Conocador? Ya, sí, es lo mismo, compadre. No, pero es lo mismo de mí, pero es un tema de salud. O sea, el sol tiene radiación, te molesta la piel, claro. Cuando Dios quiere llevarte, te llevo, hermano. Así que, ¿qué voy a hacer? Esta es la vida. Escúchame una cosa. ¿Cómo estás con eso que tú y Farfán llaman el chocolate de tocar la ruta por abajo? ¿No has visto? No, lo vimos después, ¿no? Cuéntame. No, bien, bien. Yo creo que todo el grupo en realidad está bien. Venimos con la ilusión que tuvimos desde el principio eliminatoria. Pero sabemos que son dos partidos muy importantes y quizás lo más importante de nuestra vida, ¿no? ¿Qué tal el ensayo? Te lo pregunto bajito porque todavía no... Te lo pregunto bien bajo. Tú sabes que yo tengo algún acceso a determinada información como periodista, ¿no? Te lo pregunto... Aguanta, te lo pregunto bajito. Pero bien bajito, ¿no? A ver... El ensayo con dos puntas, ¿qué tal? ¿Con dos puntas? No, yo... Eso es una alternativa que el profe siempre ha tenido, ¿no? Desde ahora. O sea, es algo que realmente se maneja en un equipo de fútbol, ¿no? O sea, el esquema es... Yo creo que el esquema... Móvil, digamos, claro. Claro. Eso es así. Eso es así. Nosotros tenemos que estar adaptados a lo que él quiere, nada más, ¿no? Independientemente de quién juegue o cómo juegue. Claro, claro. Pero ¿qué tal ese ensayo con doble? Porque en los partidos rara vez pasó. O sea, yo sé que se ensaya siempre. Yo creo que con dos puntas, con una, con un enganche, sin enganche. Yo creo que el equipo juega muy bien, ¿no? Independientemente, como te digo, del esquema, cómo juega jugar, el equipo juega muy bien. Tenemos jugadores de buen pie, jugadores en la parte defensiva muy bien, juego aéreo muy bueno. Así que yo estoy tranquilo por todos lados del equipo. En algún momento, ha llegado a ensayar. Yo sé qué pasó en los partidos, pero más retrasado. No tan detrás de los puntas, sino más cerca, digamos, de... Pedrito, ya se tiene... Un ratito, aguanta. ¿Qué es eso? O sea, ¿tú has ensayado más en la primera línea, partiendo de atrás? ¿Puede ser? O sea, ¿has ensayado bien detrás, retrociendo metros, o no? ¿No es una posibilidad esa? De jugar, ¿cómo? De... Más retrasado, digamos. Más retrasado. ¿Sí? Sí. No he jugado, en verdad, nunca. Pero no tendría problema, en realidad, porque con el buen pie que tienen todos mis compañeros, sería bien fácil para mí poder jugar ahí, ¿no? En realidad. Muy bien. Está bien. Ahí está. Ah, sí. Mi compañero, Franco Caballera, es mi compañero y amigo. Entonces, él también quiere participar y una pregunta que pueda terminar con la entrevista, ¿no? Sí. Yo creo que ya... Ya estamos cerrando el programa también, ya son casi los de la mañana, ¿no? Sí, pero... Lima. Sí, está bien. Escúchame. Sí, tres horas de programa. Penúltima y última, ¿eh? Penúltima y última. No, no. Penúltima y última. Hasta Perlice te quiere ir. Pero... Un patito. Mira la hora que es. Hora de Lima, 12.22. ¿Puedes creer? En Lima la gente se acuesta y se acuesta con la imagen tuya hoy día. No, no. Lo último que ven es la hora... Tiene que dormir... Aguanta, ¿pero qué sigue eso? Escúchame. Qué loco que eso pase en Lima en ese momento, en este momento, ya que sea de día, sea la hora del partido. Cuando termine el partido del día viernes, viernes, horario de Lima, a esta hora, del día viernes a la noche... A esta hora. A esta hora, exactamente. Esta es la hora en la que ya se sabe el resultado. ¿Vas a gritar? ¿Te vas a chuparlo? Una foto pasada en la hora. Está raro. Una foto pasada en la hora. Uno. Aguanta, déjame acomodarme bonito que sale muy grande el cachete ahí. Ahí, ahí, ahí. Uno, dos, tres. ¿Qué tal? ¡Listo! Pasaste. ¡Listo, Pedro! Gracias. ¡Fueba! ¡Qué beso!